Llevan 17 ediciones, 17º Festival Ranchero, y para hablar de ello tenemos a su alcalde, Blacomir Bristilo, con nosotros. ¿Cómo está? Bien, Juanito, gracias por invitarme a este programa. Contento ya en tierra derecha para una nueva versión del Festival Ranchero. Usted, como residente en Sombrero, me imagino que ha visto nacer este festival. Obviamente que sí, hace ya varios años. 17 años. Sí, porque partió con una intención de invitar a gente de la comuna a participar y cantar temas rancheros, y así fue agarrando vuelo, y hoy día estamos muy bien posicionados, no solamente en la región, sino que también reconocidos a nivel del país. A nivel nacional, festival ranchero. Como un festival muy bien organizado por la producción y la calidad de artista que traemos, estamos bien posicionados. Tu comuna también realiza a propósito de estas fiestas rancheras, una vez al año es el día o el fin de semana. La fiesta de los ovejeros. La fiesta de los ovejeros. Sí, en febrero. Estarada también. Estarada. El último fin de semana de febrero. Este festival ranchero también está integrado como la última semana de noviembre, pero este año, por el tema de la Teletón, que coincide justo 27-28, ¿cierto? Tuvimos que adelantarla una semana por el tema de los artistas, también tenían comprometido actuaciones en Santiago, entonces adelantamos una semana por esta vez. Blagomir, tienes una parrilla de artistas impresionante, ¿eh? Sí. ¿Son locales o del norte también? Hay locales y hay del norte. Delicio Guevara del norte. La gran mayoría viene del norte y este año, por primera vez, traemos una cantante desde México. ¿Ah, sí? Sí. Viene acompañada del mariachi calicanto, Maribel Salinas. Así que, no, tenemos una parrilla bastante interesante y cada año tratamos de irla mejorando, pero hemos traído tanto, yo creo que ya del repertorio de los artistas a nivel nacional, han pasado casi todos, o si no es, si no me atrevo a decir, todos. Ya. Por lo tanto, realmente se repiten algunos, pero estamos dando vueltas siempre en eso y este año hemos tenido la variante de poder traer a este artista desde México que está ahora actuando en Chile y viene a acompañarnos también. Yo creo que aquí faltó uno, pero ya no se puede incluir. A Mauricio Enríquez, al negro Enríquez. ¿Lo conoces el cantante de Mauricio Enríquez? A Mauricio Enríquez, sí, pues. Sí, sí lo conozco. Bueno, está grabando en Santiago y de hecho grabó su primer disco, su primer CD con canciones de México. Ah, qué bien. ¿No lo has escuchado? Del tema mexicano no, pero a él lo conozco muy bien porque de hecho ha actuado en nuestra comunidad, en festivales, sí. Estuvo también justamente para el Día de los Ejeros del año pasado, así que no sé si lo conocemos bien, es un gran artista y reconocido. ¿Para el otro año? Para el otro año, obviamente, si hay muchos artistas a nivel regional, hay grupos rancheros. La Sandra Valdera. La Sandra Valdera también. Aquí tenemos a Ramón Almoncho Muñoz, acá en la radio. Bueno, en algún momento estarán por allá, si la idea es ir rotando y dándole oportunidades a todos, obviamente. Uno no los puede tener a todos de una vez. Ricardo, cuando nos despidamos con Blagomir, busquemos algo del Mauricio, de todas las canciones bonitas que tiene. Alguna para que escuche un poquito a Blagomir. Oye, ¿te acuerdas de toda la pauta que tienes o no? De algunos. De memoria no me la aprendo todavía, pero está María Chicalicanto, está Maribel Salinas, está Aldo Bustos, Los Machos de la Cumbia. Eliseo Guevara, obviamente, la Perla Gómez, que va de acá. Uy, la Perlita, qué linda. La llevamos, después de varios años que no ha estado con nosotros, la volvemos a llevar. Ahí, bueno, son los que me acuerdo. Mira, Lucecina Porteña, una niña joven. El dueto Tijuana. Los fabulosos charros, los príncipes del ritmo, los machos de la cumbia. Y las mexicanas. Las mexicanas, sí. ¿Y te atreves a llevar al Tucanazo, Sandoa? ¿Qué te parece al Tucanazo? Un hombre que se maneja en el tema. Amigo nuestro, Jorgito. Sí, Jorge se maneja en el tema. Mira, no, pero esa es su onda. La música mexicana, él, muy bien. Siempre hay personas que se destacan en distintos rubros. Ámbitos. En ámbitos, sí. Y aquí, Jorge, en el tema ranchero, obviamente, que se destacan. La lleva, pues. La lleva, sí. Me parece muy bien. ¿Él es el animador? Él es el animador, sí. ¿Pero está raspando y canta? Porque él es el... Él le hace a todo, él anima al público, él le hace regalos. Es un tipo muy completo y, bueno, todos los años está con nosotros. Ya. ¿Esto cuándo se realiza? Esto parte el día viernes, a las 19.30 horas. ¿Este viernes? Este viernes, la primera noche. La segunda, el día sábado, partiendo también a las 19.30 horas. Y finalizamos el día sábado, finalizado el festival o quienes quieran estar en el festival o en la fiesta, porque esto concluye con una fiesta en el gimnasio de Cerro Sombrero, gentilmente cedido por la Empresa Nacional del Petróleo, a quien aprovecho de agradecer las facilidades que nos da para poder utilizar estos recintos y colaboraciones que siempre nos presta. Finalizamos el festival con una fiesta para toda la comunidad, con participación de los artistas también. Y este año, bueno, va una orquesta exclusivamente a la fiesta, ¿no? Como pasaban otros años que terminaba el festival y teníamos que trasladar cosas de un lado a otro y parecía la fiesta a la una en la mañana y terminaba a las cuatro. Este año va a ser distinto, partimos con el festival y traemos una orquesta exclusivamente para la fiesta, por lo tanto, quien quiera ir a bailar a las once de la noche va a tener baile allá en el gimnasio. Inmediatamente. Así que... ¿Y el grupo que traes para la fiesta? Es de acá, de Punta Arena y se llaman los... ¿Tigres de Sonora? No. ¿Los machos de la cumbia? No. ¿Las mexicanas? No, no. Los chicos del ritmo. Los príncipes del ritmo. Ah, los príncipes del ritmo. No, totalmente gratis. La entrada es totalmente gratuita. Para toda la gente de Sombrero. Para toda la gente, no solamente de Sombrero, aquí viene gente de Río Gallego, de Río Grande, de Ushuaia, de Porvenir, de Gregorio, de Punta Arena, de Natales, hasta del Calafate hemos tenido. Así que, no, es para todos, abierto a toda la gente que quiera acompañarnos. Pero, obviamente, el cine tiene una buena capacidad, pero son dos días para disfrutar de un evento y una fiesta bien bonita, especialmente la gente del campo, que llega toda, se congrega ahí, los pescadores, la gente que más vibra con este tipo de música. Sí, claro. Y a mí en lo particular me gusta mucho, porque yo fui criado en el campo y vibro mucho con esta música ranchera. Me compré hasta un sombrero mexicano para este año, para ponerme a tono. Igual que el Día de los Vejeos. Igual que el Día de los Vejeos, son cosas que uno, yo las llevo muy dentro de la sangre y las quiero mucho, así que son cosas que a mí me marcan demasiado y por eso que tratamos de que cada año esto vaya creciendo, vaya mejorándose en calidad y bueno, también hemos ido aumentando en días, por ejemplo, la fiesta de los Vejeros ya la aumentamos a dos días y si fuese necesario en algún año, así como vamos creciendo en espacio, quizás hasta tres días. Oye, la fiesta de los Vejeros también, adelantemos eso, que se viene para febrero. Este, ¿por cuánto tiempo, o sea, cuánto tiempo llevan en ediciones? ¿Una, dos, cuánto? Lleva un año menos que el Festival Rancho, son 16 años. ¿Ya, ya? Sí, y ya ahora este año partimos con recintos nuevos, la cancha es genetida nueva, la caseta de transmisión, el recinto de los asados completamente nuevo, así que vamos a estrenar este año todo renovado. Pero me parece muy bien. Aprovechemos de contar algo de la municipalidad, brevemente, porque no siempre te tenemos acá en Punta Arenas, pero el hecho es el siguiente, sé que han habido, como hablas de cancha nueva y todas estas cosas, yo leía el otro día aquí en la misma prensa, siempre se llaman a licitaciones para proyectos, esto y lo otro, había muchos proyectos que se están desarrollando en la Comuna de Primavera. Sí, bastante, son 11 proyectos que tenemos ya en ejecución, otros están licitándose ahora, que son proyectos free, pero aparte de eso también hay otros proyectos que, por ejemplo, de espacios públicos que se está iniciando ahora ya con el mejoramiento de la plaza nueva, sombrero, las calles, ciclovía, mobiliario urbano, paisajismo, un proyecto en cuatro etapas que es muy interesante, con una muy buena inversión y que le va a cambiar la cara hacia los sombreros desde el kilómetro 5 hasta la misma plaza, así que es un proyecto muy interesante, tenemos el borde río, que es hacer, no una costanera como acá en Punta Arena, pero es un paseo peatonal, todo el borde del río, con ciclovía, con lugares de descanso, con paisajismo, con el río que pasa por el río 6, un proyecto muy bonito, es la cuarta etapa de espacios públicos, así que muchas cosas, y bueno, instalamos nuestra propia radio, tenemos una FM, la 93.3, con un muy buen alcance, que abarca desde San Sebastián, agarra hasta Monte Aimon, pasado Gregorio por acá, y llegará hasta la primera angostura, hasta Persis, sí, pues, llega hasta San Gregorio, pasado, por acá, por el continente, sí, pues. Ah, bien. Así que no, una muy buena cobertura, y la verdad que la gente le ha agradecido muchísimo, porque nos hacía mucha falta poder llegar a los lugares más apartados con las noticias nuestras, informar de lo que estamos haciendo, ponerle música y acompañarlos, así que no, estamos creciendo bastante, estamos avanzando también en el tema de salud, hay muchas cosas, y ahora la buena noticia que nos llevó hace un par de días atrás, que estamos, fuimos destacados por el Consejo de la Transparencia, como un porcentaje bastante alto a nivel regional, y obviamente nacional, en transparencia activa, y en acceso a la información, por lo tanto, nos tienen muy contentos, y hemos felicitado a los funcionarios que están encargados de esto, porque estamos muy bien posicionados, y eso indica que estamos también haciendo una gestión transparente, totalmente, y la gente, bueno, se da cuenta de eso, cuando accede a la información, tenemos un 99,18% de cumplimiento, por lo tanto, no es menor, casi el 100%, y en transparencia activa estamos con un 92,61%, que no es menor, cuando yo asumí el compromiso, teníamos un 50% de cumplimiento, y ya estamos con un 92,61%, por lo tanto, es un tremendo logro, mostrar una gestión totalmente transparente a toda la gente. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Me comentaba, y yo voy a ser infidente, porque entra aquí a nuestro lugar de trabajo, Blago Mil, y me dice, esto de venir a Punta Arenas es un desastre para mí, porque él está tan empoderado de su comuna, de Primavera, y además como un hombre fueguino de tomo y lomo, venir a la ciudad lo complica, mira esto de estacionarse, no hay dónde, me dice, está en una locura. Sí, la verdad que sí, porque uno siempre viene por trámite, no viene de paseo, por lo tanto, andas de un lado para otro, yo estaba comprometido con ustedes, vení mucho más temprano, pero justamente por estas cosas que uno va a hacer un trámite y se demora, y que aquí, que allá, pues sales de ahí, tienes que estacionarse en otro lado, y estaba alejado de aquí, por lo tanto, estaba obligado a mover el vehículo. Claro, y cuesta estacionarse, y para allá, y que hay como dos, tres cuadras, y venir apurado, y encontrar a gente que quería conversar, y dije, oye, ¿sabes qué más? Están esperando, así que chau, chau. Son cosas que pasan, pero la verdad que uno está acostumbrado a la tranquilidad de la comuna y a hacer cosas, uno vive de eso y se entretiene con esas cosas, pero bueno, esto es parte de nuestra gestión, y de repente estás aquí, y de repente estás en otro lado, ahora ya el domingo tengo que partir de Santiago, tengo reuniones allá con ministros, y son cosas que aparecen de pronto, porque uno hace gestión y uno espera que sean las respuestas tan ágiles, y de repente ya tenés que cambiar de plan, pero es parte de la gestión, y uno es contento de que todo es en beneficio de los habitantes de nuestra comuna. Este viernes 20 y sábado 21, además, La Polar va a estar allá. Por supuesto. Tenemos a Linen Gómez, Pedro Calixto, aparte de nuestro staff, nuestro equipo, que va a estar allá transmitiendo. Van a ser muy bienvenidos, así que los esperamos allá con los brazos abiertos para sacar esto de la mejor manera y lo lleven a todos los rincones de Magallanes. Tienes un par de fonos ahí. Negrito, Ricardo, pongamos algo para despedirnos de Mauricio Enrique. Gracias por venir a la Radio Blacomira. No, gracias Juanito por invitarme y a Radio Polar por estar preocupada y sacar siempre la difusión de la música ranchera a los distintos lugares, rincones. Y vamos a seguir promocionando todos estos días y desde Sombrero este fin de semana vamos a tener independiente de la transmisión los despachos en la mañana, a cualquier hora, en la tarde también, consecutivos de Ninen, que va a estar frente a la transmisión y contando los detalles de este Festival Ranchero, el número 17, que se realiza en Sombrero. Así que mucho éxito. Muchas gracias Juan, mucho éxito a ti también por tu programa, felicitarte por la labor que realizas, siempre tan importante y bueno, a disposición de Radio Polar como siempre. Mire, el negro Enrique, ahí está. Ahí está ya. Sonando. Con él lo vamos a pedir para que un poquito lo escuches también y el otro año lo puedas tener en el Festival.